1, 2, 3, 4 Cuando los verdes entran al campo Con feo, optimismo, carra y tesor La hinchada alegre, le grita en coro Ay dale verde, dale con todo Cuando los verdes entran al campo Verde con verde, con esperanza y emoción Y el dale verde, llena las granas Y el dale verde, llena la cancha y el corazón Soy de Asenal, soy de los verdes Y aquí estoy para el sol, a mi Asenal Soy de Asenal, soy de los verdes Y aquí estoy para el sol Tanto las buenas como las malas Nadie doblega nuestra confianza en vos Tanto las buenas como las malas Hoy calentamos, sí, hoy calentamos con gran fervor Tanto las buenas como las malas Nadie doblega nuestra confianza en vos Tanto las buenas como las malas Siempre contigo, siempre contigo Hay cuadro de mi corazón Tanto las buenas como las malas Hoy te alentamos con gran fervor Hoy te alentamos con gran fervor Ay dale verde, gritamos todos Ay dale verde, ay dale verde, sos el mejor Soy de Asenal, soy de lo verde y aquí estoy para el sol Soy de Asenal, soy de Asenal Soy de Asenal, soy de lo verde y aquí estoy para el sol Soy de Asenal, soy de lo verde y aquí estoy para el sol A mi Asenal, a mi Asenal Soy de Asenal, soy de lo verde y aquí estoy para el sol A mi Asenal Soy de Asenal